Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si quieren conocer todo acerca de la cineraria con flores, una planta espectacular de esta temporada, pues entonces no se pierdan este nuevo video de Rumiando Extra que comienza aquí y ahora. También se conoce como rosa de San Juan, hierba caña o yuyito. Es una planta originaria de las Islas Canarias. Es un género formado por unas 3.000 especies, pertenece a la familia de las compuestas. Es una planta herbácea de unos 30 centímetros de altura. Se cultiva como anual o bianual. Sus hojas son grandes y acorazonadas, con los márgenes dentados de color verde oscuro o verde grisáceo. Las flores están reunidas en inflorescencias compactas, parecidas a las margaritas. La puedes encontrar en colores muy vivos como rojo, azul, lila, blanco y combinaciones fantásticas. Florece durante los meses de primavera, iniciando a fines de invierno. Se utiliza para formar bordillos y arriates o en macetas y jardineras. Se emplea también como planta de interior, pero no resiste mucho tiempo la atmósfera de las casas, generalmente demasiado caliente y seco. En el jardín debe estar en un lugar fresco y ligeramente sombreado. No se deben mojar las flores al regar la planta. Su tierra debe ser ligera y abonada. Las cinerarias pueden ser atacadas por el oidio y el mildew, ocasionadas por el exceso de riego sobre todo. El cenecio se multiplica por semillas en otoño. Es una operación muy complicada para aficionados. Es aconsejable comprar los ejemplares cuando están a punto de florecer, es decir, abotonados. Si quieres saber cómo abonar y fertilizar todas tus plantas, pues checa la sugerencia que aparece ahora mismo en tu pantalla. Te va a servir bastante, ¿eh? Así puede lucir esta hermosa planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció este hermoso cenecio? Una planta muy magnífica, llena de vida y color, que a mí en lo personal me encanta. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir con sus amigos y familiares. Y si no se han suscrito a este maravilloso jardín, pues háganlo ahora mismo que es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Y porque yo sé que les encanta, aquí mismo seguiremos rumiando hasta la siguiente. Gracias amigos y amigas de mi jardín. Hasta luego, nos vemos. ¡Suscríbete ahora mismo a este canal! Si quieres conocer más sobre plantas, flores, tips, cuidados, datos curiosos y muchísimas más cosas que te ayudarán a tener plantas más hermosas, bellas y sanas. Anda, ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo, no te vas a arrepentir.